Como el Dr. Nick Riviera de los Simpsons, señoras y señores. ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! Doctor Nick Riviera, preséntese al forense. ¡Oh, forense! Estoy harto de ese tipo. Bueno, nos vemos en la sala de operaciones. ¡Adiós a todo el mundo! Mi capacidad de asombro entre el costo y el inglés. ¡Excepcional! No, no, no me canso.